¿Qué es la mesa redonda? ¿Qué es la mesa redonda? Ha sido redactor de diferentes medios escritos en la isla y de la agencia de noticias IDEAPRES. Saúl García es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido redactor de la provincia Diario de las Palmas, así como corresponsal del periódico ABC. Actualmente es corresponsal de la agencia de noticias ACN PRESS y autor del blog El Paseo en el diario lanzarote.com. Por otra parte, nos acompañan como ponentes Luis Morales, José Luis Olcina, Esteban Armas y Antonio Ramos. Luis Morales fue encargado del Departamento de Vías y Obras del Cabildo de Lanzarote desde el año 1960 hasta la primera mitad de los años 90, participando en el total de las obras de intervención espacial que César Manrique realizó en Lanzarote. José Luis Olcina, doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, durante más de 25 años colabora con César Manrique en proyectos tales como el Lago Martianes, Playa Jardín y el Parque Marítimo de Santa Cruz, todos en la isla de Tenerife. Estudas del restaurante El Diablo en el Parque Nacional de Timanfay. Con posterioridad, trabajó en las obras de Jameos del Agua y Jardín de Cacto. Intervino también en las obras del Charco de San Ginés y la Avenida de las Playas en la Costa de Tía. Esteban Armas es vicepresidente del patronato de la Fundación César Manrique. Antonio Ramos es desde 1968 encargado del Departamento de Servicios Técnicos, Mantenimiento y Conservación de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Durante años, trabajó cerca de César Manrique en la conservación y mantenimiento de los centros turísticos. Las personas que participan en la mesa no solo se han significado por sus trabajos cercanos a César, sino que se han convertido en testigos excepcionales de la historia reciente de la isla. La Fundación César Manrique quiere trasladar su agradecimiento tanto a los participantes como a los moderadores por aceptar estar hoy con nosotros. Tiene la palabra Saúl García. Buenas noches, gracias por venir. En la próxima hora, hora y cuarto, vamos a hacer un pequeño viaje. No se van a tener que levantar de la silla porque va a ser un viaje en el tiempo y no vamos a salir de Lanzarote. Nos vamos a remontar a esta misma isla hace más de 40 años en un momento crucial de la isla en el que, digamos, comienza lo que podríamos llamar el desarrollo de Lanzarote que llega a la desaladora, se construye el primer hotel y empieza la obra pública de César Manrique. Obviamente, César Manrique, como todos ustedes sabrán, venía de Nueva York en mediados de los años 60, se había dedicado casi exclusivamente a la pintura hasta entonces y comienza aquí a realizar una serie de obras y tiene que contar, obviamente, con una serie de colaboradores que nos acompañan cuatro de ellos hoy aquí. Lo primero que les vamos a solicitar a ellos es que nos expliquen, que nos cuenten cómo llegaron a integrarse en esos equipos que tan importantes fueron para César Manrique. Aquí a mi izquierda está Luis Morales, que es el colaborador más antiguo de los que están aquí. Luis Morales empezó colaborando con César Manrique ya en los años 50, es decir, en el 52, cuando era un poquito más joven de lo que es ahora. La obra era un niño todavía, con 16 años. Colaboró con él después en El Parador y en otras obras, ¿no? Pero le vamos a pedir que se centre precisamente en la época que decíamos, mediados de los años 60, y que nos explique cómo era ese equipo que se formó, quién formaba ese equipo de César Manrique y a qué se trabajaba. Si se refiere al equipo que salíamos todos los sábados a recorrer las obras, era don José Ramírez, ¿verdad?, presidente del Cabildo, don Antonio Álvarez Rodríguez, vicepresidente, don César Manrique, Jesús Soto y Luis Morales. Salíamos desde las 3 de la tarde y yo llegaba a mi casa a las 10 de la noche, porque recorríamos las obras y íbamos al jameo, empezábamos a hablar del jameo y de las obras que César quería hacer, porque César enseguida aprovechaba para empezar a pedir que se hiciera miradores y, bueno, allí empezamos a mirar qué obra sería más interesante hacer primero, pues se acordó el jameo, a continuación, la Montaña del Fuego, y él siempre insistía muchísimo, muchísimo, era en el jardín de Cacto, casi lo primero, ¿no?, pero todo se le decía, no, 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 no hay dinero para esto, vamos a ir hasta, y se empezó la obra del jameo y así sucesivamente, toda. Digamos que ese equipo se mantuvo durante muchos años, ¿no? Sí, sí, muchos años, pues bueno, casi 14 años o 13 años, ahora mismo no recuerdo, pero hasta que don José Ramírez vivió, ¿no?, y César después. Pero lo más que me gustaba de esas reuniones, y perdónenme que me salte un poco, era lo de César, cómo cuidaba él el medio ambiente, era un amante de la naturaleza, de su isla, y a veces me echaba algunos rasquitos, porque hacía un trozo de carretera recto. Dice Luis, por favor, quiero que te vayas sensibilizando en que una carretera recta hasta el final del horizonte divide el paisaje en dos. Y ya lo vi yo, claro. Lo vi claro. Y así sucesivamente. ¿Cómo fueron los inicios de Esteban Armas en esos equipos de César Marírez? Bueno, yo me incorporé, pues, un poco más tarde, ¿no?, exactamente en el año 78, que es cuando entro a trabajar en el Cabildo, y ya estaba el equipo más o menos, bueno, el equipo que hablaba Luis. Pero bueno, yo cuando entro en el Cabildo, directamente ya me incorporo a ese equipo. Ya en ese momento habían, estaban los centros, pues, he hecho gran parte de ellos, la mayoría. Quedaba precisamente el que Luis decía que era el primero que él quería hacer, el de Jardín de Carto. El de Jardín de Carto. Ese empezó ya estando yo ahí, o sea, mucho más tarde de lo que él decía, ¿no? Y, pero bien, a partir de ese momento ya me incorporé y ya seguí haciendo obras, porque claro, hay que ver también que, por ejemplo, Los Ameos, pues, aunque fue el primero que se inauguró, pero vamos, se continuó esa obra, fue avanzando, se hizo primero la primera parte, luego se hizo el auditorio, luego se continuó con la parte de atrás del auditorio, en fin, que fue una obra que duró muchísimos años hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo me incorporé en ese proceso. Y Antonio Ramos, ¿cómo empezó a colaborar con César? Yo empecé en el 69 como electricista, y entonces, perdón, entonces me incorporé con dos compañeros más, que estábamos ya en la cueva y en el Jameos haciendo toda la parte eléctrica de la misma, y entonces César aparecía por ahí, y yo no lo conocía, y entonces lo vi a un hombre lleno de energía, de dinamismo, creativo, y le preguntaba a Felo, ¿y este quién es? Si es esa, Marric. Ah, pero yo no sabía quién es. Entonces, a partir de ahí, me di cuenta que ese hombre era un artista, más adelante descubrí que ya no era un artista, lo que era, era un genio, ¿no? Y entonces, ya nos incorporemos a su equipo con Soto, los electricistas, Luis Morales, Arbañiles, Pedreros y demás. Y lo que nosotros decíamos, pero bueno, y aquí con piedras, volcanes, cuevas, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, a través del tiempo descubrimos que nos fue inculcando que las piedras eran bonitas, que los volcanes eran bonitos, que la naturaleza era una maravilla, que había que cuidarlo todo porque todo era importante para el ser humano, y además se portaba muy bien con los trabajadores. Y al final, pues, fui el chico para todo. Toñín, 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 para todo, ¿no? Y ya hasta decoraba con él. Y así, pues, pasó el tiempo y después ya tenía que salir de Taiche a la montaña, a la cueva, a Jameo, al Mirador, y me llamaba por teléfono a Jameo, ¿te llamas César? ¡Uf, qué querraste ahora! Ven a buscarme que vamos al Mirador o vamos a la montaña. Y de camino, que iba a la montaña, y decía, ¿y qué potas hay hoy? Digo, voy a preguntar a la cocina. Y le encantaba comer en el monumento y en la montaña del ruego cuando había unos potajes de judía, de albazo. Él y yo nos poníamos, bueno, eso sí, bebidas, no. Iba a decir que Toñín, menos mal que no estaba el móvil en esa época. No, que entonces... Había móvil. Si no, yo no quería nada. Y así trabajábamos de lunes a domingos. Y después está el señor Orsina, que usted ya, desde Tenerife, ¿cuál fue su primer contacto que tuvo con César Manrique? Pues nosotros conocimos a César Manrique en el año 69, que había encargado de venir a César para hacer un tratamiento, una terraza en un hotel en el puerto de la Cruz, el hotel Tenerife Playa, que nosotros llevábamos la obra por ser una concesión marítima. Y al mismo tiempo ya con César empezamos a tener un contacto nada más en esa primera obra muy elemental. Y después nosotros teníamos ya adjudicadas unas obras de una piscina, las actuales piscinas de Martianes, que con el contratista Luis Díaz de los Hala. Éramos dos ingenieros, cuando fuera amigo yo, y el contratista era Luis Díaz de los Hala. Y estando ya con la piscina, el proyecto ya presentado, y empezando ya con el movimiento de tierra, dijimos, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué desastre vamos a hacer nosotros aquí con una piscina de formas rectangulares y con formas geométricas? Hay una forma... Esto va a ser un disparate. Si tenemos a César, aquí tenemos a un maravilloso artista que nos puede ayudar y ver qué hacemos. Y entonces, a partir de ahí, hablamos con César. César ya intervino en la piscina, cambió todo el trazado de la piscina, todas las formas que generó él en la piscina, que ya explicaré después cómo es capaz de, sobre un plano de hacer él el trazado con un solo trazo, efectivamente, de cómo hacía esa obra y cómo había que hacer esa obra posteriormente. Y, a partir de ahí, después ya se inició, estando, ejecutando la piscina, fue cuando teníamos también una zona que era el actual Lago Martíane, que nada más había una protección marítima exterior y había una superficie ahí abierta del mar. Y entonces, a César, en una anécdota que se cuenta, que estuvimos, estábamos en un restaurante, en una piscina concretamente en el puerto de la Cruz, y César, ¿qué se te ocurriría hacer tú aquí? ¿Qué harías tú aquí, César? Y ahí mismo, con esa impetud que tiene, esa capacidad creativa que tenía, en una servilleta cogió y marcó la forma actual del Lago Martíane, la forma del Lago Martíane, con la isla central y con una serie de islas laterales. Esa servilleta la cogimos y me decía, César, vamos con esta servilleta, y con eso vamos a desarrollar y ya a presentarnos, vamos a hacer el proyecto del Lago Martíane y empezamos a preparar. Con César, el contratista que estaba con nosotros, ejecutó una maqueta también y se generó ya la presentación del Lago Martíane y el principio de lo que iba a ser ese proyecto y que después ya aprobó el ayuntamiento y ya había un más adecuado que podamos. A partir de ahí, pues seguimos colaborando en César, en algunos miradores, también en las islas, otros con la caldera taburiente que no se ha podido hacer, hemos colaborado en el Parque Marítimo de Santa Cruz, en la Playa Jardín, en el Parque Marítimo de Ceuta. Tanto el Parque Marítimo de Santa Cruz como el de Ceuta, desgraciadamente, con César tuvimos una mala ejecución del proyecto. Él estuvo elaborando el proyecto con nosotros, conjuntamente, y después, desgraciadamente, vino la muerte y la obra tuvimos que terminarla nosotros. Entonces, realmente, con esa falta de creación, de detalle, respetamos en lo posible todo lo que estaba en el proyecto, pero faltaba la creatividad de César, que resolvía las cosas in situ en el momento de ejecutar las obras. Eso a grande lo largo y llevamos casi 25 años y creo que lo que él llamó, tanto Luis de Rosada como Rodoro Ingeniero, él nos llamó a nosotros la familia de Tenerife. La amistad surgió desde entonces y nos mantenía. Y él llamaba a la familia de Tenerife, mi familia de Tenerife. Es decir, que tenía una familia en Lanzarote y otra en Tenerife. César decía que la transformación de la isla fue un auténtico milagro, un milagro gracias al entusiasmo de algunas de las personas que tenemos aquí. Pero, para hacernos una idea, una cosa es tener la planificación que se hizo, pero en Lanzarote, en los años 60, evidentemente, no había, por decir, ni un camión, ¿no? No había nada. En el año 60, lo que se llama carretera asfaltada, solamente había un trozo de Arrecife a las cuestas de Tía, donde estaba el ayuntamiento antes, un ayuntamiento viejo que yo creo que estaba pintado de rojo, me parece que estaba. De Arrecife a Mosagas y de Arrecife a Nazaret, Ismán de Parar. No había lo que se llama un metro cuadrado de asfalto. Y entonces, ¿cómo se llevó a los jameos del agua o cómo se empezó a trabajar en los jameos? Y en el jameos se empezó a trabajar, pues, a mano, porque, claro, aquello allí no se podía meter en maquinaria. Incluso no la teníamos, pero aunque quisiéramos alquilar, tampoco había en Lanzarote maquinaria que se pudiera meter allí. Entonces lo teníamos que ingeniar todo, pensando en lo mejor que se podía hacer, ya como muy primitivo, porque otra cosa no había. Para sacar la piedra del lago, por ejemplo, tuvimos que hacer lo que llamamos nosotros una balsa con bidones, un tablero, y los hombres metidos hasta las rodillas y tirando la piedra encima de esa balsa. Tirábamos por unas hogas que se pusieron, se atracaba a un muelle que improvisamos allí, y luego unas vagonetas con un guinche, un motor que la elevaba hasta donde está la piscina hoy. Allí se tiraba la piedra. Pero después ya le llegaba el agua demasiado alta, y no podíamos sacar las piedras. Pues se me ocurrió a mí, como me gustaba la pesca, se me ocurrió hacer una especie de gueldera, y con unos ganchos y unos tubos de uralitas, cogía la piedra y la tiraba en la galdera, y dos hombres la subían, porque claro, no tenía máquina. La poníamos en la balsa, y cuando la balsa estaba llena, volvía a atracarse, y así sucesivamente hasta limpiar. La piedra grande, porque había piedras que eran mucho más grandes que estas, piedras enormes, pues cuando cada vez que había una piedra esa, íbamos quitando la piedrita pequeñita de los lados, y con unos tubos, que eso sí que tenía que ser gordo, de cuatro pulgadas, de encima la balsa, palancábamos, la piedra rodaba, y así hasta abrir cuatro metros de profundidad en todo el jameo. Eso, cuando César vino ya, porque eso fue cosa de César, de que había que limpiar, y nada más, ¿no? Para poder hacer la sala de fiesta mejor del mundo, como decía él. Cuando llegó allí y vio aquello limpio, y les conté lo que les estoy contando a ustedes, dice, Luis, pues tienes que estar enfermo. No, enfermo no, César, pero estoy cansado de... Dice, tienes piedriti, jameiti, carreteriti, todo esto, ¿te parece poco la enfermedad que tienes? Era alegre, y bueno, pues te entusiasmaba, porque cuando íbamos y pedía ya el blog, que yo le daba al blog, empezaba a dar idea a Soto, a todos los cinco que íbamos, bueno, cinco contándolo a él. Y hoy me doy cuenta el por qué Lanzarote es un poco diferente a las otras. El hombre tenía una sensibilidad, no solamente para crear, sino también para convencer a los que estaban con él. Nos enseñó a ver el paisaje de la manera que él lo podía ver. Así que, porque a veces decía, César, qué bonito aquel paisaje está ahí, nosotros no, por lo menos yo no lo entendía. Pero después sí, después te ibas dando cuenta, y hoy, hoy, yo y todos los que estábamos con él, que no teníamos la sensibilidad que deberíamos tener al empezar, pues sí lo sensibilizó, y ya vemos el paisaje diferente a como lo veían en un principio de los años 60. O sea, ya, ya, y le tenemos que agradecer a César, y no me importaría empezar a trabajar otra vez si yo tuviera ahora los 16 años como aquel, los 40 y tantos años, porque entre lo que trabaja en el ayuntamiento y lo que trabaja en el cabildo, según mi vida laboral que saqué, me pasé de los 50 años de trabajo. Desde los 14 años hasta los 65, fúlmelo. ¿Vamos a dejar trabajar también a los demás a la ley? ¿Vamos a dejarlo trabajar a ellos? Bueno, yo lo que quería decir es que hay que agradecerle a César, él lo estaba oyendo también, de que la mayoría de los habitantes de la isla se sensibilizó y se dieron cuenta que César tenía toda la razón del mundo. Un día me dijo, dice, de éxito, también se puede morir. Vamos, porque si no al final va a hablar usted. Al final va a hablar. Le decía, Esteban, usted ya empezó. No, estaba comentando con lo de Luis, que eso de que nos diéramos cuenta de la salud del paisaje, yo lo he contado un montón de veces, me lo han oído las personas más cercanas. Yo me fui a vivir a Tenerife, yo viví aquí, desde pequeño, y nos fuimos con toda la familia a vivir a Tenerife en el año 60. Un poquito después, se empezó con todo el tema aquí, ¿no? Y en el momento que yo llegué a vivir a Tenerife, el concepto de que teníamos los de allí y los propios manzaloteños, es que esto era feo. Porque no había árboles, no había verde. Entonces, era un concepto en aquel momento que lo bonito era lo verde, nada más. Entonces César vino a reivindicar el tema, ¿no? La belleza de lo seco, de la piedra, etcétera, etcétera, ¿no? Y precisamente, El Jardín de Cacto fue una de las obras en las que tú... ¿Cómo se planificó? El Jardín de Cacto, como decía Luis, pues estaba planificado en la idea de César desde el principio, desde el principio, de los primeros, ¿no? Eso de los primeros. Desde el que estábamos haciendo el Parque Infantil, del... Sí, exactamente. El Parque Infantil que está en el Parque José Ramírez, cuando estaba haciendo ya el monolito aquel, ya la idea de él era hacer un jardín de cactus. Exacto. Y yo cuando entré, fue la obra, digamos, totalmente nueva que se hizo estando yo ahí, ¿no? Bueno, se había hecho una pequeña parte que era parte de los muros que hay en las jardineras alrededor, ¿no? Y se había también hecho un poco de obra en el molino y en la entrada había también una pequeña obra ahí que cuando ya César se decidió hacer la obra, eso fue en la época de Nicolás de Paz, me parece, ¿verdad? Se empezó en la época de Nicolás. El jardín se empezó... No, antes, no. Digo, cuando ya lo cometimos de forma definitiva, ¿no? Ahora definitivo fue con Nicolás de Paz. Entonces ya se tiró una pequeña obra que había ahí a la entrada y ya se planificó todo y ya la obra se hizo entera hasta el final, ¿no? Y ahí yo sí creo que es una obra interesante desde el punto de vista que yo creo que es una obra de diseño de César total. Total. No solo la obra en sí, como os he dicho, que hacía los diseños en una servilleta, en un blog que tenía Luis, etcétera, sino que ahí fue haciendo detalle por detalle. No solo, yo digo, el diseño general, sino tenemos nosotros detalles que nos hacía desde el mobiliario que hay ahí, desde el adorno, desde la farola, desde la verja, el cantus que hay metálico fuera, el monigotito de los baños. O sea, fue un diseño de cada uno de los detalles de esa obra. Fue una obra completa diseñada por él, ¿sabes? Y ya cuando estaba una obra terminada ya empezaba casi lo que decía, el trabajo de empezar a decorar. ¿Cómo era el trabajo de ese diario de César Manrique una vez que estaba la obra prácticamente levantada? No era el trabajo del último día. Estábamos meses en esos sitios mirándolo todo, aquí vamos a hacer esto, aquí lo otro, aquí lo otro. En una servilleta nos dibujaba, en un papel o en una libreta que traía. Pero dentro de todo esto también había un montón de gente, como era Soto, como era Aguilar con la música, como era Marcial Martín, para poner en marcha los centros, como era en la carpintería, en la madera, era Ramón Martínez, Melú con los hierros. Después una cantidad de profesionales tremendos en la piedra, en la rañilería. Todo ese equipo de gente maravillosa que le imprimió esa energía para poder nosotros trabajar y ver, primero aprender, después ver y hacernos comprender que Lanzarote no era la niña fea de Canarias, sino que iba a ser la más bonita y así lo es, con esa utopía que decía él, que a ver si un día se convierte en realidad y este pueblo puede vivir con un nivel de vida bueno. Un día estábamos trabajando y había una mesa y me dijo, habíamos varios, Lanzarote es como una mesa, digo así cuadradita, y dice, no, no, ustedes son todos unos incultos. Digo, bueno, le explica lo de la mesa. Dice, mira, tenemos la agricultura en una pata, la ganadería, el comercio en la otra, y en la otra tenemos la pesca, y ahora estamos montando la del turismo. Y como esto funcione, aquí vamos a vivir de maravilla. Yo digo, pues que Dios te oiga, y así ha sido, nos hemos cargado la agricultura, nos hemos cargado la pesca, pero gracias a él el turismo lo tenemos. Es una pata gorda entonces para mantener todo, y saltamos a Tenerife. Bueno, ya hemos visto que en Lanzarote sí que hacía, aparte de hacer esa obra de César, hacía una labor didáctica, o intentaba convencer de lo que hacía, no solo no imponer. En Tenerife era el mismo caso, digamos, en ese grupo de trabajo intentaba convencer a la gente de lo que él quería. A nosotros no sería convencido directamente al equipo que formamos con él. César tenía, con su forma de ser, ilusionaba a la gente, ilusionaba a todos los obreros, desde el primero hasta el último, estaban encantados, y hacían su obra con una ilusión. Yo me acuerdo casos de después de haber terminado la obra, de venir el señor, que el maestro había estado haciendo, el albañil que había estado haciendo, una carrera, con los remates, con los calladitos, las curvas debajo de las piedras, y entonces venía después con su hijo a enseñarle la obra que había... Estaban orgullosos, mira que llevo yo 47 años de profesión haciendo obras de otro tipo, y nunca la ilusión de las obras de César que transmitía a todos los obreros que intervenían en esa obra, era completamente diferente. Todo el mundo se ilusionaba por la forma de ser de César. Digamos que lideraba siempre... Él lideraba siempre todo ese conjunto. Y ese buen ambiente, digamos, se trasladaba en todos, a lo largo de los años siempre fue así. En todo el personal del cabildo, todos, todos, todos. Que por esas fechas que se estaba haciendo el jameo, se estaban haciendo unos depósitos donde está la granja ahora, llegamos a tener un equipo de 300 personas trabajando. Todos, todos estaban sensibilizados, era... Y con César y César se llevaba bien con todos ellos. Pero porque les reunía y les... Bueno, que él llegaba a cada obra y hablaba con todos y era uno más. Era como muy cercano a la gente. Él hablaba con todos. Cuando estaba trabajando, él se acercaba. Eso era un video también. Y... 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 después llegaba diciéndonos a nosotros dice, Lanzarote por ejemplo no hay ningún artista mejor que los campesinos que lo hicieron y las edificaciones populares de las casas del campo está hecha técnicamente muy bien porque observa como está colocada esa casa siempre la espalda a los vientos reinantes la fachada azocada todo eso lo hacía el campesino y César quería meter las edificaciones populares en la isla basado en esa técnica para que siga siendo Lanzarote porque además estaba el libro de arquitectura genérica que imaginó como aparejador habrá visto como respetaba o como quería trasladar a las obras esa imagen tenía un respeto enorme por la arquitectura popular de ahí el libro y quería trasladar eso pues a muchas de sus obras y esto y la casa monumento al campesino quizás sería también era como una especie de compendio un poco de todo esto yo también quería destacar aparte de la cercanía de él con toda la gente el buen humor siempre estaba pues de fiesta sacaba un chiste de cualquier cosa en la obra en plena obra me estaba acordando ahora me acordé cuando estamos hablando de Jardín de Cartus cuando en la parte aquella de la fuentita de la fuente que de repente se le ocurrió meter una especie de cabeza y le puso una especie de clavo de clavos como pinchos él nos dijo aquí una cascadita una cascada con unas piedras grandes y cuando ya estaba la cascada hecha dice me tienen que traer unos clavos grandes al otro día ya tenía los clavos allí cuando veo que era poniendo los pelos a una piedra porque era la cabeza y después de terminado usted vio a un señor echando agua por la boca ¿sabes? sí, sí después lo puso se le ocurrió ahora el nombre como el pelo pincho y después lo puso aquel ministro que había de la UCD que tenía la piel no, no se llama no, no se llama no me acuerdo el nombre ahora que habla ahora que habla del ministro se me ocurre de la anécdota cuando estamos con la piscina de Martianes preparando el lago Martianes ya ha habido entonces un ministro en aquel momento un ministro de turismo no sé quién era y entonces César con su poder de convencimiento hablando con él y coge y lo coge y lo sentó encima de una jardinera hecha por nosotros pero que estaba con cactus y todo le metió allí le dio un salto del hombre después de esto no por eso después se quedó impresionado con el lago Martianes y dijo vayan a Madrid que esto está aprobado ya y sigan para adelante de abriga para abajo que sea por ahí no fue no fue digamos la única vamos a decir te comidas meteduras de pata con una autoridad porque en Ceuta pasó algo similar en Ceuta pasó también en Ceuta también José Juan fue también testigo nosotros íbamos a presentar el proyecto por primera vez ya se había hecho primero durante el proyecto se había hecho y después a presentar el proyecto con César y estábamos en el hotel Reina Cristina ahí desayunando habíamos todo el grupo nosotros y César como siempre que desastro político hay que ver que es un follón metiéndose y hablando ahí y había un señor ahí desayunando que oía pero nosotros no sabíamos ni idea bien cogemos el barco nos vamos a desde Algeciras esto es de Algeciras nos vamos a Ceuta y vemos bajar un señor del barco y dijo este es el que estaba desayunando que viene un coche oficial a recibirlo nos vamos al ayuntamiento en el ayuntamiento nos tuvo una hora esperando una hora esperando y cuando entramos empezaba a hablar de usted a César oiga don César no piense que todos los políticos somos como usted dice y no solamente eso después él quería imponer dice si el proyecto me gusta César el motivo era y estaba inspirado en las murallas de Ceuta él cogió él como tema para hacer todo el parque marítimo que son de medio kilómetro de longitud era una extensión impresionante y entonces él dice no pero hay un castillo que se hizo allí un castillo en el medio en una isla y dice eso debería ser no con el tratamiento de la piedra que si se parece a las murallas eso debería ser enfoscado pintado de blanco o de otro color bueno César que le digan algo dice adiós muy buena me voy nosotros no quería ya afortunadamente después se acabó convenciéndose y después se acabó haciendo la obra como había propuesto César con la piedra vista igual que las murallas y este alcalde fue uno de los defensores mayores de César después durante toda la ejecución de la obra o sea que no hubo problema precisamente en Lanzarote se respetaba la identidad o se quería él respetar lo que se hacía y en Ceuta creo que también él siempre busca incluso una polémica con quería mantener algo árabe ah también perdón eso me había olvidado había una también quería eliminar unas duchas porque decían que había una polémica con los árabes que había en Ceuta y una de las duchas era una caseta estilo árabe una caseta en blanca muy bonita que está y efectivamente quería no eso debe quitarse no sé cuánto pues imposible César luchó y al final se mantuvo él no lo vio desgraciadamente no lo pudo ver porque se ejecutó pero se respetó en la obra y se hizo la misma caseta que estaba prevista en el proyecto se hizo tal cual lo había diseñado César y no hubo ningún problema en Lanzarote después también él traía muchos amigos es decir para enseñarle la obra y tú eras quizás el que lo iba a buscar al aeropuerto muchas veces no al aeropuerto no al aeropuerto no pero lo llevabas a las obras él los iba a buscar los metía en la casa y nosotros siempre sabíamos cuando íbamos a trabajar por la mañanita temprano a las 7 en el camión con los palitos aquellos que parecía la carretera toda la risa de tierra pero nunca sabíamos cuando volvíamos podía ser las 6 a las 7 a las 8 y si le daba llamada dice mire que tengo una persona muy importante para que se quede que vamos a enseñarle los ameos y espera y las 7 y las 8 y llegaban y llegaban había gente muy moderna bien vestida y le enseñabas ameos y aquella gente salía de allí viendo el lugar porque además el lugar es maravilloso y así para él siempre todas las visitas eran importantísimas y un día le dije pero coño siempre traen los tíos estos arrapientos aquí y siempre por su lado importante menos nosotros y dice y culto que esta es la Isenquén y ese quién es dice ese es el que hace los teatros importantísimos en el mundo y ahora se va a Madrid y después va a Nueva York usted perdona caballero así que todas esas grandes personalidades Alberti Luis Enquén Nuria Esper Adolfo Marcillá Alfredo Crao yo qué sé así 500 incluso llegaste incluso a poner tú con tu melenita de esa época a poner discos que el traía de Nueva York lo ponían a principio a la discoteca en una huevita Nicolás Reyes ponía unos cisquitos el equipo era muy pobre de sonido después ya se hizo un equipo de la marca no digo la marca pero bueno un equipo de más categoría estéreo y demás y ya se montó la discoteca arriba y él trajo una tonga de discos de Nueva York nosotros aquí no sabíamos lo que era ni música soul ni música country ni rock sinfónico ni Aretha Frankie ni lo que era Pez's Clay y poníamos aquello para no saberlo pronuncia genial ahora sí pero al final no ponemos de esa música porque es la mejor que había y la mejor que hay ¿sabes? este hombre era un genio para todo para la música para la arquitectura para la naturaleza y además como te dije en un principio nos inculcaba a todos toda esta historia nos respetaba muchísimo y al final éramos como de la familia de él como amigos como gente de su familia y además todos lo queríamos muchísimo como persona que nos trataba estaba muy bien y después al final un día hablando con él me preguntó por los estudios digo sí tengo muchísimo dice y no estudiaste yo estudié en la Universidad de la Vida y además tuve el mejor profesor el artista genial César Manrique y después tenía profesores como Luis Morales como Soto como Ramón Martínez y todo le nombré a todo el equipo y dice carajo que listillo eres y así más o menos pasábamos el tiempo vemos que la capacidad de convicción de César pero digamos con con sus colaboradores y mucha gente se pregunta cómo fue cómo se fue cómo fue capaz a lo mejor de convencer entonces a las autoridades o a su amigo Pepín Ramírez para que para que poner en marcha todo eso y de dónde salió el dinero para para que hubiera 300 personas trabajando eso me ha preguntado yo también porque la verdad es que en poco tiempo se creó una empresa constructora fuerte ¿cómo se controla el dinero? no lo sé y cómo convenció no es como ahora y a Pepín Ramírez como lo convenció como lo convenció César Manrique a Pepín Ramírez o estaba convencido ya también que cómo lo convenció digamos para empezar a hacerlo para hacer eso es que ellos tenían una amistad personal desde pequeños desde pequeños y estuvieron juntos en el frente en la guerra en la guerra tenía amistad toda la vida entonces claro cuando Pepín es presidente del Cabildo pues ahí había una conjunción total entre ellos César con sus ideas ya vio la posibilidad de materializarlas y digamos que ese dinero que Luis Morales diga que no sabe de dónde salió parece que salía de las sobras al principio sí había muchos claro era otra época y el dinero que se podía ir rascando un poquillo por ahí al Estado y tal no había autonomía todavía claro el propio Cabildo se las adjudicaba a sí mismo y con eso fue montando las empresas y al principio con los remanentes de las sobras empezaron a hacerse las sobras porque al principio venían dinero para carreteras y tal no para los centros turísticos y con esos remanentes empezó a actuar en los centros turísticos hasta que ya empezaron a venir fondos también para eso claro pero así se fue montando la cosa es que en esa época yo quería aclarar es que se hizo esa empresa porque resulta que cuando venía dinero del Estado para que se asfaltara una carretera o se hiciera una obra o un muelle o lo que fuera no se presentaba ninguna empresa constructora porque no había entonces ese dinero se perdía y don José Ramírez dice no se tiene que perder el dinero que viene para para Lanzarote yo digo que si él cogería algún préstamo a los bancos no a los que están hoy a los que están hoy hizo esa empresa constructora para aprovechar los presupuestos como por ejemplo se asfaltó la carretera desde Arrieta a Recife con dinero de obras públicas o sea que el equipo que tenía estaba rindiendo al cabildo por eso se hizo el jameo se hizo la coa los verdes se hizo la granja asfaltamos también carretera de obras públicas no solamente la de a Recife aquí sino la que va de Tiago a Tinajo y después las nuestras o sea todos los caminos vecinales del cabildo que eran de tierra se asfaltaron con ese equipo incluso asfaltamos calles con presupuesto del ayuntamiento de Recife que también lo certificamos y claro es distinto a lo que hay hoy hoy está privatizado todo no por eso el cabildo ya no gana nada lo privatizó pues no tiene nada que quizás la forma diferente ahora mismo como viendo lo que tú trabajas ahora en el cabildo la forma de trabajar de esa época a la que se trabaja ahora es que en aquella época se trabajaba 10 horas porque a veces nos ponemos a pensar que un trabajador de hoy día podría hacer ese trabajo de esa época las condiciones son totalmente distintas yo llegué al cabildo cuando yo llegué al cabildo todavía existía esa empresa fuerte ya no tenía 300 personas pero si había muchísimas y había un equipo ya un equipo de un parque móvil de camiones de maquinaria y tal muy fuerte luego estando ya allí se empezó el proceso contrario que es lo que acaba hoy que ya eso se desmontó totalmente y ya ahora que se quiera hacer ahora que se contrata afuera entonces claro el tema ha cambiado totalmente también hay que ver en cualquier momento lo que decía Luis de cómo se trabajaba en los jameos en los jameos cómo se trabajaba al principio en los jameos y eso claro pues sería casi impensable hacer aquello sin maquinaria ¿no? estuvimos tres o cuatro años que se trabajaba día y noche por ejemplo en Famara había dos equipos uno que trabajaba de día se marchaba aquí el coche que iba a recoger los que trabajaban de día dejaba los que trabajaban de noche y al otro día cuando llevaba los toros traía aquello porque no había agua más que la de Famara no teníamos agua había que buscarla en la montaña hay galerías abiertas por ejemplo la galería número uno se terminó parado exactamente debajo del piso de la iglesia de las nieves el frente y se hicieron cuatro galerías de kilómetro de profundidad está la galería uno la dos la tres y la cuatro que eso ya haya metido en el risco de Famara cerca de la graciosa se puede decir aquello era trabajar metido bajo tierra como los gusanos vamos buscando agua y llegamos a conseguir un caudal de 500 toneladas en las 24 horas pero no solamente se perforaba con el personal sino después había una máquina perforadora que hacía perforaciones laterales la máquina una máquina craelio y habría hasta 160 metros de profundidad y había veces que salía el chorrito el tubo lleno a presión pero claro eso aguantaba poco hasta que salió la potabilizadora digamos que hubo bastante dificultad en algunas obras me imagino que el restaurante del diablo en Timanfaya fue una obra también bastante complicada yo eso no la no la he cogido al principio eso también me tocó a mí bueno me tocó me tocó toda pero allí se trabajó también de duro porque pues mucha gente pregunta que cómo pudimos hacer el pozo aquel que está allí que es donde sale donde se guisa los pollos y las sardinas como se suele decir bueno aquello se cogió la montaña y se hizo como si fuera un crafte en la montaña y luego empezamos a hacer el pozo aquel en el centro de ese crafte por cierto que quiero hablarle que había que tener teníamos una especie de bandeja grande llena de agua para que los hombres pagaran las llamitas que se les encendía en las botas ¿no? se iba haciendo y rellenando a la vez haciendo hasta que llegamos arriba canalizando el fuego el fuego está canalizado hasta ese punto y hasta donde se quema la olaga porque ahí fue Jesús Soto y después de esto casi ese sistema después de ello todo eso es cuando se hizo el edificio que cuando lo estábamos haciendo decíamos en plan de coña con César César nosotros cogemos esto si tuviéramos fuerza lo poníamos así y lo llevamos a rodar por el pavado y salía la rueda esta por aquí porque aquello tiene unas vigas de dos metros de ancho y donde hay donde están las columnas tiene cuatro por cuatro las zapatas ¿no? esto es una hecho a base de porque allí no es más que picón entonces había que repartir la carga de todo el peso del edificio así que la montaña fue también una obra complicada y los experimentos del amigo Jesús Soto metiendo tubos buscando hasta que consiguió hacer los geyses como decía César los geyses así que en el cabildo todas las obras fueron complicadas pero se hacía con entusiasmo todo el personal estaba entusiasmado allí no hacía falta jefe tanto así que cuando nos decían que había que terminar una obra en una fecha determinada ya empezaba todo el personal con el cuidado y se trabajaban horas incluso al final llegó César a ver la obra y encontró un compresor funcionando y la música por otro lado dice porque tiene el compresor no está haciendo nada cállese que eso hace ruidito para poner la gente nerviosa para que trabaje deprisa y dio resultado y había música y al mismo tiempo ruido del trabajo entonces todo el mundo a trabajar y lo inauguró Sánchez Bello fueron pasando las obras y fueron pasando los años y al principio donde no había nada empezaron a venir muchos turistas y ya en los últimos años incluso en los años 80 César ya se quejaba de todos los turistas que había de barbaridades que se hacían incluso de que iba mucha gente a los centros turísticos que él mismo había hecho cambió mucho en esa su forma de trabajar o incluso su humor en las últimas porque aún así siguió haciendo todavía incluso Jardín de Cactus en los años 90 Sí y se quejaba de la masificación que había en la isla se quejaba de la masificación que él había un poco contribuido a eso claro y estaba ya ahora comentando que Jardín de Cactus fue de los últimos y estaba el que estaba previsto desde que yo entré en el Cabildo también desde hacía años estaba previsto también el mirador en el Golfo había previsto de esas obras que estaban ahí en el Retén esperando en el momento y ahí llegué a ir yo con César bueno para acometer esa obra o sea mirando para a instancia mucho de el alcalde de ella y me acuerdo de ir con Luis esto fuimos un par de veces allí para tratar de acometer aquella obra se arrepintió pero ahí hubo un momento ya que César dijo que ya no que no que aquella obra ya no ya no quería hacerlo ya veía los problemas que podía causar en el ahí en el medio con la llegada de gente con los coches etcétera y ya hubo un momento que ya dijo que no quería hacer aquello y en los centros turísticos ahora vemos que ha cambiado también muy cuidadoso del paisaje respetaba mucho el paisaje era sobre el medio ambiente él cuidaba mucho eso y él decía que hacer el mirador en la montaña aquella se la cargaba que no ya él mismo dio la idea primero y después se dio cuenta y avisó a tiempo para no romperla ¿sabes? decía que en los centros turísticos los trabajadores también se fueron o se han ido involucrando poco a poco hasta el punto que lo sienten y todos los años dicen que es ello ¿cómo es esa relación ahora mismo entre los trabajadores de los centros turísticos con esa obra que él creó? pues la implicación de los trabajadores con la obra que él creó es de responsabilidad responsabilidad total de que esté siempre bien mantenida bien cuidada bien limpia y que esté siempre presentada como él así la creó y la dejó y nosotros lo que hacemos es la ilusión nunca la hemos perdido no hemos perdido tampoco la la energía de seguir aunque a veces los vaivenes nos bajan y nos suben la moral un poco pero yo creo que los centros están bien necesitan todavía una nueva dimensión quizás de 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 nueva de la conservación de los mismos quizás pero están muy bien y todos estamos implicados en trabajar en ello y además contentos y y orgullosos de estar en el cabildo y en las obras que César Manrique creó para la isla César también tuvo sus arrebatos con muchos políticos ¿qué obra de las que tú recuerdas fue la que se llevó o tuvo un mayor enfrentamiento en la isla? el monumento al campesino por ejemplo sé que el monumento al principio sí tuvo su más y menos porque había gente que no veía lo de la cultura que yo todavía no estaba en el cabildo en aquel momento pero sí lo viví de fuera no se veía aquello o había mucha gente que decía que con lo del campesino que representaba que iba un campesino y tal pero eso fue muy al principio después ya en esa obra pues ya ya se asumió y vamos aceptado exactamente igual que otra otro tipo otra obra no recuerdo yo ahora mismo él tenía vamos muchos enfrentamientos vamos continuos con los políticos por cosas muy concretas cosas que veía mal hechas las denunciaba etcétera etcétera en las obras del cabildo enfrentamientos así no recuerdo yo muchos porque ya en principio se empezaba también tuvo después con Dimas Martín creo ah bueno sí sí eso pero ella sí eso fue posteriormente una vez terminada y tal pero eso ya fueron casi ataques casi personales pienso yo en una campaña o en lo que fuera pero la obra en sí misma yo creo que no vamos prácticamente yo creo que no se discutió no sé si te recuerda alguno de ustedes en un gran concreto creo que también aunque podamos discutir mucho de los políticos de nuestra isla también fue importante los políticos de esa época de los años 60 en el cabildo en el ayuntamiento de Recife y en los demás municipios que al ver como César con todo el equipo que tenía íbamos sacando la isla adelante en el aspecto de los centros turísticos las carreteras el aeropuerto ellos se implicaron también y fueron sensibles a que César siguiera adelante con todo el equipo con Soto con Luis con toda la gente para que esto funcionara a partir de ahí ya este es otro mundo pero fueron muy importantes también a esa gente ¿y en Tenerife tuvo digamos algún problema más allá de eso? no los problemas realmente con los políticos son anécdotas también otras como la de Ceuta pasó con el lago Martianes también perdón pasó con el lago Martianes cuando se presentó al ayuntamiento teníamos una reunión ahí con todos los concejales y César exponiendo con todo el entusiasmo del proyecto de cómo iba a quedar la gran superficie y había un concejal precisamente el de Hacienda que era el que iba a buscar a subvencionar la posible obra que empezó a contar una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete islas y uy pues podían hacerse reproducirse las islas canarias César empezó dice eso es una paletada empezó a decir y nosotros pegándole patadas a César por debajo de la mesa ten cuidado pero realmente no ha habido ha habido bastante respeto en el lago Martianes ha habido que llamar la atención varias veces César que empezó a degenerar y empezaron a hacer obras a mejor ellos a hacer modificaciones parciales que eso es peligroso y César le llamó la atención un par de veces y se corrigió y no hubo problema pero si se quejaba públicamente luego de las barbaridades que habían hecho de la barbaridad de todo eso arquitectónica eso siempre era constantemente los disparates que hacían en carretera o todo eso siempre decía la verdad como ha sido el espíritu de César ¿no? bueno eso si había enfrentamientos claro me estaba refiriendo a los centros pero con obras que se hacían por ahí por supuesto eso era continuo ¿no? me estaba acordando ahora de una cosa vamos que pudo haber tenido una consecuencia muy fuerte aquí en Arrecife que hubo una corporación del ayuntamiento de Arrecife que quiso tapar el charco o sea rellenarlo eso se planteó en un momento pero seriamente seriamente se planteó hacer y eso vamos montón cólera igual pasó en el agua tiene la ida central que no había dinero más que para hacer el resto era un momento que la ida central estaba hecho con un muro y un alcalde dijo pues vamos a rellenarlo afortunadamente y ahí se hizo después una sala de fiesta que colaboró Fernando Higuera en hacer esa sala de fiesta y todas cubiertas en una parte exterior y ahí afortunadamente se pudo tapar llegar a tiempo y no rellenar porque hubiera sido ¿y cómo convenció César para que no se rellenara el charco? es que es curioso porque además fíjate la visión que tenemos que tenía César de las cosas que siempre se adelantaba a su tiempo o lo que pensaba mucha gente a su alrededor o sea para el momento que surge eso el charco era pues lo peor de Arrecife se vertían había vertido las viviendas alrededor estaba contaminado y la gente veía aquello como una cosa mala sin embargo César lo veía como que era lo mejor de Arrecife que es lo que actualmente es se adelantaba totalmente a la visión que había de la realidad que hay en el momento entonces cuando él se enteró de aquello dice pero bueno chiquito disparate o sea irse a cargar lo mejor que tiene Arrecife el charco entonces según me han contado por lo visto fue él se planteó a ver cómo se enfrentaba al ayuntamiento en aquel momento y lo hizo aparte de los ataques que le daban así sobre la marcha luego se lo planteó de una manera más inteligente vamos a ver cómo los convenzo entonces lo que hizo fue no sé si fue por un cumpleaños de él o algo de eso se le ocurrió invitar a todo el ayuntamiento a todos los concejales a su casa bueno vamos a celebrar los invito a mi cumpleaños y tal los llevó ahí y al principio pues empezó pues a vamos a adorar la pildra pues nada les invito a todos porque quiero colaborar con ustedes etcétera etcétera por cierto me he enterado de que hay alguna idea por ahí del disparate del charco allí no se volvió a hablar nada más de cubrir el charco y todo el mundo salió de ahí con la lección aprendida y era una obra que tenía él prácticamente que empezó a trabajar en esa pero que se quedó claro claro una obra que él tenía ya pensada lo que se ha hecho luego el paseo y tal tampoco se pudo terminar terminar lo que él había pensado porque esa es una obra también de de mucho tiempo atrás que él tenía pensada y se ha ido haciendo poco a poco a medida que había fondos pero él tenía pensado pues hacer una isla en medio lo de la cascada del de aquella del morro de albira ahí tenía pensado una cosa pero claro eso ya sin él pues era difícil hacer una cosa que no estaba bien claramente diseñada por él que incluso el mismo día que falleció había habido Luis y yo habíamos estado en la obra porque la obra estaba en ejecución en el momento cuando él murió a medio ejecutar estábamos en el morro la gretilla estábamos allí mirando a ellos viendo a ellos precisamente hay una foto incluso que tenemos una foto por ahí con él pero claro no se pudo terminar como él quería claro bueno yo no sé cómo vamos de tiempo podemos ir casi ya terminando entonces no ome quizá para terminar les podríamos decir que cada uno brevemente pues nos contara con qué con qué recuerdos se queda de César Manriqueo o qué aprendió de esa colaboración César nos enseñó a ver la belleza le enseñó a ver la naturaleza lo que decía Luis a todo el equipo a todo lo que estaban colaborando con él eso es fundamental yo después he visto un poco la capacidad creativa de César que era impresionante tanto para elaborar las esculturas que de repente en el lago Martí me dijo mira hemos encontrado unos árboles por ahí que están rotos vamos a llevarlos a ver qué se le ocurre a César y César nada más llega vea aquello dijo estos árboles los coge eran eucaliptus tirados los plantas al revés y creó una escultura raíces en el cielo con motivo de esta obra o sea tenía una capacidad de creación impresionante una capacidad de transmitir y de hacer arte muy grande y sobre todo también era transmitir a la gente toda clase de vivencia de ilusionándolos a todos y además era un creador nato siempre reproducía un tema de cada obra sin caer en el pastiche que eso es muy importante que eso era cosa que no lo puede hacer más que un gran artista otro que intenta hacer una cosa igual y reproduce alguna de las cosas que hay o de los elementos que hay en la zona para identificar el medio lo rompen y lo fastidia y con César no César era capaz de crear eso tenía una capacidad de creación impresionante y sobre todo un factor humano maravilloso como amigo y como artista y todo lo puedo decir más de él y Luis Morales brevemente si puede ser yo lo más que puedo hacer es agradecerle a César y a Jesús Soto a todos los que trabajaron en los centros turísticos agradecerle a todos lo que se ha hecho porque es como una cosa milagrosa dígame usted ¿cómo fue posible que se reuniera ese equipo con César con Soto esa casualidad tan grande y que 300 bueno 300 había pero después se iban dando de baja luego de alta ha pasado se puede decir miles de personas a trabajar ahí todos sensibilizados con la idea de César ¿qué más podemos pedir? pues agradecer esa casualidad al que lo haya hecho sea César sea el que todo lo puede ¿no? Esteban bueno pues un poco lo mismo yo sí trataría de destacar un poco una cosa dentro de la capacidad que hablaba José Luis de una capacidad desbordante de crear lo que siempre se ha dicho mucho por ahí el mito de que rompía muchas cosas tiraba para hacer nuevo y tal y eso es un mito desmentido por esa capacidad que tenía precisamente cuando había algún problema que era él daba una solución para alguna cosa y por algún problema técnico o de exceso de costes etcétera se le comunicaba y él sobre la marcha te hacía otra propuesta distinta tratando de evitar el sobrecoste o la dificultad técnica ¿no? o sea que eso de que tiraba por tirarte es un mito totalmente falso que todos los que lo hemos vivido lo sabemos pero no sé cómo se ha propagado ese tema ¿no? y creo que eso habría que resaltarlo bueno y también sí quería decir resaltar la labor de Luis Morales vamos en la ejecución de las obras de César ¿no? yo creo que Luis fue el traductor perfecto de César ¿sabes? así que que sirvo como un pequeño naraje yo también quiero nombrar a Jesús Soto que fue el hombre que estuvo era el maestro artístico del cabildo estaba siempre con César y bueno yo agradezco a todas esas personas incluso Toñín porque es el que hacía todos los preparativos para inaugurar ¿eh? con la matrícula de honor que te daba César pero te hacía y no fallaba las buenas inauguraciones ¿eh? a Jesús Soto lo conocía usted haciendo autoestock creo ¿no? yo a Jesús Soto lo conocía sí de vista sí pero cuando más lo conocí fue que un día llegó por allí a pedirme que lo traiera para Recife cuando estábamos asfaltando la carretera de Guatiza a Taich porque se le había averiado una motito que tenía que el hombre usted sabe que él inventó una máquina para sacar cantos de estos rojos para hacer el edificio y se le averió la moto y entonces yo lo llevé y ahí vino la amistad José Ramírez me dijo que había que poner unas bombillas en unas lámparas en la Cueda de los Verdes para ver lo que se podía hacer y yo le dije mira hay un señor que es bueno para eso ¿quién? le dije y a partir de la fecha eso de la Cueda de los Verdes él iluminó todas las Cueda de los Verdes y demostró que era una persona lista para aquel y Soto se puso de acuerdo César con Soto y empezaron a trabajar a medio del agua bueno Toñín ¿qué destacarías para la última la última pincelada sobre César Manrique? bueno vamos a ver yo César para mí creo que para muchos aparte de ser un artista y un genio era un hombre sencillo era un hombre amable con nosotros y además era muy trabajador este hombre se levantaba y estaba con la manguera regando las plantas de la casa y llegábamos allí y decía pero chacho tú la hora que es pues este mañana el frío que hay le dice la naturaleza si tú la tratas bien ella siempre te tratará bien a ti ah pues está bien y después iba para adentro el mono azul a pintar y luego se venía a trabajar a los centros turísticos con nosotros cuando estaba no era siempre sino los días que cuadraban y un día llegué a la casa estaba con el mono azul pintando y digo venga que nos vamos que tenemos prisa porque esta noche tenemos a leer unos amigos y dice toma llévales este cuadro a tu madre y yo le llevo ese cuadro a mi madre tú estás loco dice ¿cómo que estés loco? llévales este cuadro a tu madre y se lo cuelgas en el salón y digo mira en este tiempo que vivimos César los almanaques de las vírgenes en las casas son sagradas y los cuadros de Panchito Espino las barras doradas el laguito el mollito el barquito y la casita yo no sé lo que esto es mi madre tú le llevas a tu madre y se lo pones pues lo llevé se lo puso y la gran suerte de mi madre le gustó y así me regalaba libros me regalaba cuadros me los dedicaba que ahí tengo dedicatorias de él hechas a mano pero destacó mucho la humanidad que tenía con nosotros cómo trataba la naturaleza cómo trataba el medio ambiente cómo trataba la gente y era una máquina de crear fijo creando fijo nos tenía siempre liados en toda historia y dar las gracias a todo el equipo que él tenía tanto de de corporación como compañeros de trabajo que éramos todos como una familia trabajando para que esto saliera adelante bueno yo creo que podríamos estar hablando horas y horas porque evidentemente la labor que ha hecho César Manrique en Lanzarote pues yo creo que no vamos a estar podríamos estar siglos agradeciéndosela y yo creo que no terminaríamos y para terminar me gustaría con unas palabras de César y él escribía textualmente la última razón y creo la que más influyó en mi amor por Lanzarote es de índole más moral más social e intimista por haber conocido desde mis primeros años su gran humildad y pobreza en donde su gente tenía muchos años que emigrar por falta de lluvias y medio y ahora digo yo cuando algunos pueden caer en la tentación del todo vale amparándose en esta crisis que nos golpea cada día que debemos tener la obligación moral de preservar el legado tan extraordinario que este conjunto de personas irrepetibles algunas de ellas que están aquí nos dejó buenas noches y gracias por haber estado con nosotros aplausos 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 aplausos